Música Son las 9.50 de la mañana del domingo 26 de septiembre de 1999. Ahí se detuvo el tiempo en Celaya, sobre todo para quienes vivieron la tragedia. Testigos de las tres explosiones, y más todavía para los que perdieron un ser querido o quedaron heridos de por vida. Esas son las huellas al conmemorarse 20 años de aquel domingo negro. A dos décadas de distancia, nadie tiene las cifras reales de las víctimas, pero algunos fijan 72 personas muertas, 350 lesionadas y 3 desaparecidas. Innegablemente, una tragedia que no debe repetirse, ya que marcó un antes y un después en la vida cotidiana de los celayenses. Uno de los fundadores del grupo GNP de bomberos, recuerda que terminó su turno como voluntario, y fue a la central de Abastos para comer elotes, para prepararlos en su cumpleaños. Observó el humo en la primera explosión, y fue uno de los primeros en llegar a la zona del siniestro. Pues ya a 20 años dicen que se olvida, no, pues no se va a olvidar. Yo andaba entregando unas cosas ahí por la termoeléctrica, y alcancé a ver el primer fogonazo de muchos papelitos y una nube blanca, blanca, y se sintió, se cimbró el suelo, pues no nos dio tiempo de nada. Se cimbró la tierra, yo volé, como dos, tres vueltas, mi recuerdo queda. Y ahorita donde está una farmacia, allá adentro yo caí, y al tratar de despertar así que reaccioné, porque bendito sea Dios, eso fue lo que me quedó. Yo no perdí la noción desde el momento, pero ya no me pude parar. Lo primerito que vi fue un carro, ahora veo las fotos, es un sur, pero yo veía un carro. Me arrastré, traté de salir del, no sabía ni qué había pasado, pues, pero ya no me pude parar, me arrastré, me arrastré, y nomás con este ojo veía. Hoy en la esquina de la calle Antonio Plaza y Felipe Ángeles, hay dos taquerías y un negocio de pollos rostizados, pero justo en esa esquina, Guillermina Domínguez, como hace 20 años, vende jugos y recuerda que embarazada corrió junto con otra de sus hijas y logró salvar la vida, cuando comenzó a quemarse el local. Y pues a mí Dios me dio licencia de reaccionar, mi instinto de madre, tanto de mi hija que yo tenía sentada ahí, o a tanto la que yo traía por dentro. Entonces, pues ya de lo demás, ya nada más fue de lo que me enteré, de los demás compañeros que estábamos aquí, que todavía yo los alcancé a ver. A 20 años, este jueves, la memoria alcanza para recordar a los fallecidos en una misa dedicada a las víctimas, oficiada por el obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plasencia, será a las 10 de la mañana en la catedral, pero después de este tiempo difícilmente una celebración eucarística podría transmitir a una nueva generación, el dolor que todavía revive en la ciudad cuando retumba el estallido de cohetes que se venden de manera clandestina y que comienzan a ahogar los sollozos que cada año se escapan del pecho de aquellas 420 familias que fueron víctimas del Domingo Negro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!